¡Venga Ferran! ¡Pafreta! ¿Cómo es eso del ciclista? ¿Qué dice el ciclista? Digo, la licituda dóna pel cul, mecha el vent que siempre dóna pel cul. ¿Qué dius? ¿Fa fred o qué? Entraem la compota... ¡Anolo! Ahí, con la banderola. Anava patint, diga, ¿qué es quebruns em passaran? Ah, ¿qué? Aleshores el subestiro groc. No es igual, no te de mérite. Es igual. Es igual. Pero pasaran una. Yo he visto uno y no tenía pinta de uno. Y después igual no veo uno para dos. Pero no. ¡Ah!